¡Hola! Recibiendo las personalidades de la noche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues sí, estamos aquí ya en vivo Desde... ¿Dónde estamos? ¡Ah! Estamos en convidio Murguía 406, Frida Pues vamos a hacer una especie de streaming previo a la presentación de... ¿Dónde está? Son Imaginer La banda Son Imaginer Aquí se va a presentar en convidio en estos momentos Bueno, así es, ¿no? Y antes hay un grupo orientado Sí, no tocó el nombre, pero promete también ser una gran banda Ahorita lo averiguamos Entonces vamos a ir entrando al lugar ¿No? Ya decía Pues vamos a estar en convidio, señores Estamos en vivo No sé si esto se oiga Además, creo que hay que hablar muy secca de la cámara Porque... Porque está muy duro el sonido Pero... Bueno... ¿Cómo es la expectativa para este concierto? ¿Cómo? Expectativas para este concierto Estamos... Bueno, con las más altas expectativas De hecho hay mucha gente de afuera Así que los que tengan pensado venir Apúrense Porque si no tienen boleto Yo creo que se queda afuera ¿Se quedan afuera? A mí me sigo, os esperamos por acá Claro ¿Cómo ves el lugar? No, está muy bien Estamos bien Así es, estamos en convidio Este... Bueno... ¿Cómo definirás tu lugar? ¿Ya has tenido convidio? No, es la primera vez ¿Es la primera vez? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos a recorrerlo? ¿Se quedan afuera? ¿Se quedan afuera? ¿Se quedan afuera? ¿Se quedan afuera? Pues sí Bueno, lo primero es que Frida Viene convidio Pero les diré que... Puede que no sea la última Ah... Porque bueno, es un lugar Ahora sí que de ambiente Para gente diferente ¿A ti te gusta el ambiente, Frida? O sea, cuando... Cuando busques ambiente ¿En qué piensas? Precisamente en música Y obviamente en el aquelarre Que te va a armar esta noche Aquí en convidio El aquelarre El aquelarre Exactamente ¿Quién sabrás? ¿Quién sabrás los datos De cuál será la banda? ¿Cuál será la banda? No sé Hay que investigar el nombre Hay que investigar, ¿no? Hay que investigar el nombre Bueno, ¿qué van? Seguimos recorriendo Seguimos caminando por acá Sé que... Sé que soy un poco ridículo, Frida Perdón Pero es que... Es parte de... De toda la... La cosa famosa, ¿no? Estamos haciendo... Casi... El paseo floral de la secundaria El paseo floral de la secundaria Exactamente Exacto Para decir a toda la banda Porque se va a poner muy bueno Vamos a hablar con Shell Shell ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta noche en convivio? Está un poco movido Esperemos que haya mucha gente hoy Y pues... Si nos están viendo Jálense para acá Porque se va a poner bien chido Ahí ¿Cuánto tiempo llevas también en convivio, Shell? Aproximadamente... Cuatro meses ¿Cómo ves el lugar? Es chido el lugar Buen ambiente Buenas bandas Seguido caen bandas nuevas Y creo eso son chido del lugar Puedes venir un fin de semana Y hay un tipo de música Puedes venir al otro Y hay otro tipo de música Es como... Muy inclusivo en cuanto a géneros Por eso creo que está muy chido el lugar Caigale Oye, ¿tú sabes cómo se llama la banda que va a abrir? Este... No, eh Te la debo ahí Sí, te quedo mal Estamos averiguando el nombre Estamos averiguando el nombre Estamos averiguando el nombre Vamos averiguando Vamos averiguarlo Vamos averiguarlo O sea, creo que no... No hemos averiguado el nombre de la banda Seguimos en el nombre de la banda Que va a abrir esta noche Que va a abrir esta noche Juan ¿Dónde? Estamos en vivo Para un streaming aquí Para convivio ¿Qué te parece el lugar? Me parece excelente Para estar la copa La tela Y hoy excelente con Oscar Compañero de la escuela Y ahorita ya de... Ajá Dark Electro ¿Cuántos días? ¿Ya te ha hecho chame? ¿Tú estás chameando acá? Sí Y ya tiene como dos semanas Dos semanas ¿Qué te parece el Uruguay para...? Sí, se ha movido muy bien La fiesta mexicana igual Llegó la banda Nos vimos hasta las cinco de la mañana Todo súper... ¿Cómo ves la banda que va a abrir ahorita? No... Ah, la banda... ¿Tú sabes el nombre de la banda que va a abrir? De las ocho no Pero de las diez sí La band Sony Mayuner Ajá Que te diviertas mi estimado Obritos Va, la verdad es que... La verdad es que... Bueno, pues ya... O sea, yo creo que este stream va a terminar en el momento En el que le veremos a averiguar ¿Cómo se llama la banda abriora? ¿Cómo se llama la banda abriora? Pero yo... Yo quería preguntar a Tanak Claro Pero Tanak no... Fíjate... Porque no... Es necesario que nos acercamos Se puede molestar porque no está... No está maquillado No, no... Pero esa idea, ¿no? Ya sale con el maquillaje hasta que empiece el show, claro Entonces... No lo podemos preguntar directamente a Tanak Pues... ¿A quién crees? ¿A quién crees? Va a ser una persona... Alterna Para preguntar a la ciudad Tanak No sigamos Pero no lo podemos escuchar Lo podemos escuchar Juan Carlos, que no sea la otra banda ¿Qué Juan Carlos? Juan, Juan, Juan... Nuestro amigo Juan... Ah, no, pues sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Carito ¡Ó onda! ¿O el lugar? ¿O la banda? Chingo, bueno, ya queremos que toque Prey ¿Prey? Así se llama la banda que va a abrir ¿Cómo lo puedes decir de Prey? Mira, yo siento que son de las mejores bandas que hay ahorita en Oaxaca Ajá Yo siento que, este, Santo Andrea como Eli son muy talentosos Y se arriba a mil chingón La neta, este... La poca fama que tienen es muy merecida Pero insuficiente Ajá La neta, vamos a cambiar para que nos conoce a más bandas porque... ¿Es muy bueno y se van por acá? Por allá andan. Bueno, justo los ando musicando porque soy tu fotógrafo y no los veo por ningún lado. Estaré chido, estaré chido en revisarlos. Son muy buenos, se los recomiendo mucho. No son los que están allá, ¿no, verdad? ¿Qué tal de dónde hacen los morros? El extremo. Son muy buenos, se los recomiendo mucho. La neta, me han dicho que son de lo mejor de la escena de Oaxaca ahorita y lo creo, ¿eh? No por nada le van a abrir a la banda de canal. Aquí está Juan Carlos que nos puede decir el nombre de la banda. Hola, ¿cómo está? La banda se llama Brain. ¿Brain? ¿Y qué tal? ¿Es chida? Está chido, sí, sí, sí. Es como un electro muy suave. Pero está bastante bueno. Una voz femenina encantadora. Bueno, pues están aún a tiempo de jalarse aquí para Convivio. Son que es la 1... 8.45, ¿no? Esto empieza a las 9. Les quedan 15 minutos. Bueno, sí, ya terminamos esta cosa de izquierda. Pero sí, vengan a Convivio, por favor, a ver a la Pancho y Maginero. También vengan a Convivio en general, ¿no? Es un lugar en el que uno puede concorrear, puede, ya saben, performancear, puede chelear. Es un buen lugar. Y debería estar aquí la Itatacó, pero no está. Y entonces como no está, pues no podemos decirle más de lugar porque ella es la persona que está de todo el lugar. Podemos buscar a Gaby, pero Gaby no está. No está. Pero lo que sí está es el ambiente. Vengan a Convivio esta noche. Y pues en adelante también vénganme conmigo porque va a tener muy buenos... Tiene programados muy buenos números, muy buenos grupos, muy buenas propuestas. Pues que a ustedes le van a hacer sentir mejor. Díjese cómo lo ven. Cómo la ven desde ahí. Lo van a hacer sentir mejor. Básicamente le decimos así. Gracias por vernos y un saludo a Itatacó. Un saludo a Gaby. Aquí en la banda de Convivio. Ahí está Gaby. Le voy a preguntar algo. Bueno, a ver si alguien se puede presentar algo. Gaby. Unas palabras. Estamos en un streaming en vivo. Unas palabras sobre Convivio. Bienvenidos. Que vengan, ¿no? Que vengan. Sí. Va a dar un buen... Vienen muy buenos eventos, ¿no? Sí. No, soy muy caldo a este evento. Sí. ¿En dónde? ¿En este mes? Este mes de octubre. Sí, sí. Tenemos mucho en San Diego Grande. Vengan para Muertos también. Para Muertos. Para Muertos. Sí, muchas eventos. Ok, va. Entonces que venga la banda a Convivio. Gracias. Bueno, ya está. Hemos cumplido. Y eso es lo que vamos a cumplir con nuestra misión. Nos despedimos con el logo del lugar. Gracias. Venga Convivio. Venga a ver a la banda Sony Marañana esta noche. Si no puede o si no... Ya no quiere porque está muy cansado. Puede venir otra noche. Porque van a seguir habiendo muy buenos shows y muy buenos espectáculos. Saludos. Gracias. Gracias. Convivio. Convivio. Convivio.